Ya estamos llegando al instituto Me encanta Samachi Con mi money, no publicidad Por aquí el mega pana Soy Momo En toda mi vida Todos mis amigos están conmigo Hola, hola, hola a todos Hoy os traigo un nuevo video Super ultra mega guay ¿Por qué? ¿Por qué señor? ¿Por qué? Mañana empiezo por primera vez El instituto primero de la ESO Y estoy super emocionada porque es algo nuevo Sí que es verdad que voy a las mismas instalaciones Es el mismo colegio, por así decirlo, ¿vale? Bueno, total Que os voy a enseñar el outfit que llevaré mañana Bueno, el outfit que es el uniforme del colegio Porque en mi escuela se lleva uniforme Que en el fondo es mejor Porque por las mañanas entonces no tengo que Pensar el outfit Y directamente me pongo el uniforme Y se acabó Bueno, mañana por la mañana os enseñaré El look que llevaré, ¿vale? Porque ahora mismo es de noche Pero antes de ponerme pijama Me gustaría enseñaros El material del colegio Lo que voy a llevar Para empezar Si después me piden alguna cosa más Pues lo compraré Pero de momento lo que me he comprado Para... Hola Dándome la mochilada Para empezar el colegio Primero de todo Os voy a enseñar la mochila que voy a llevar ¡Voy a enseñar! ¡Olé! Por cierto Como mi hermana vea que estoy En su silla Pero hacen bien Yo a lo mejor también me sentaba Nike me ha enviado estas dos mochilas Para empezar el instituto Lo que pasa que esta me la llevaría al baile O algo Porque como aquí no metan mis libros Pero bueno, esta va a ser Mi mochila Para empezar El instituto A ver, vamos a verla Mirad que chula ¡Qué bonito! Es muy bonita Además va a conjunto con mi uniforme del colegio Me encanta Muchas gracias Nike Ahora voy a enseñaros lo que me compré Con mi money No publicidad Del Abacu Es que un día Fui para hacer una video conferencia Para Telemadre Y Comenzé a mi padre para que me llevara el Abacu Para comprarme esto Que está en la de su despacho Bueno Os voy a enseñar Lo que me he cogido del Abacu Para empezar el colegio Así nuevo ¿Vale? Esta librerita Que es de Oxford Rosa así y coral Me encanta Un poquito de ASMR Para vuestros oídos No oigo, no oigo Soy de palo Tengo orejas de pescado A conjunto Este estuche ¿Vale? Para llevar el lápiz La goma y ese tipo de cosas Me encanta O sea, más ching ¿Vale? Después Esperemos que esto no se manche mucho Porque con el lápiz y eso A veces acaban en negro O sea Bueno Continúo Estos colores de fusta Que son los que No sé si llaman colores de fusta En catalán Sí Bueno Estos colores para pintar Que son mis preferidos Los Stalder Os los recomiendo Van fenomenal Después Esta regla Que me la cogí en Terra Natura Cuando fuimos de vacaciones A Magik Natura Que es lo más Porque es Cuatro reglas en uno ¿Ocurre lo mismo en Marte? Os lo explico Tiene Mega regla Vech Tiene regla chiquitita Así que en el estuche Ocupa poco Después tiene Subrayado Ondulado Que yo solo uso muchísimo Para el cole Y formitas Me encantan De Terra Natura Súper guay Pues Dos lápices Porque los pierden todos Dos lápices Vale Un bol Y Esto Que nunca había visto Yo siempre había tenido Los matching de Milán De Goma y Maquineta Pero así redondo Nunca Y mirad Gomita Y maquineta Por el otro lado Mola mucho Y bueno Eso Se me ha caído el lápiz Es que los lápices A ver Ya está Vale Bueno Eso es lo que me he cogido En el abacus A ver No sé que os habrá parecido Tampoco es mucha cosa Pero es que no necesito más Para empezar el curso También hay cosas que voy a usar Del año pasado y tal Pero antes de nada Os quería contar Una cosita Y es que por primera vez Voy a ir a la clase B Sí Me acaba de llegar Un correo De mi tutora Poniéndome Que voy a la clase B Yo toda mi vida He ido a la A O sea Siempre he sido team A Pero bueno Ahora me voy a volver Team B Nunca he ido a la B En toda mi vida O sea Ni en P3 Ni en P4 Ni en P5 Ni en P1 Ni en P2 Ni en P3 Ni en P4 Ni en P5 Ni en P6 Ni en P6 Excepto en P1 Pero bueno Esperemos que vaya muy bien también No son malas noticias A la gente de la B A la gente de la B No pasa nada También soy muy bajos Entonces como la tutora Me ha enviado el mensaje He estado hablando con mis amigas Y con mis amigos Para saber Que tutora les ha enviado el mensaje Y sí Todos mis amigos Van conmigo a clase Y lo sé Antes de empezar el cole Que esto es un privilegio total Porque entonces Me quito esos nervios De no saber con quien voy En la clase Así que estoy Happy Este año por cierto Yo nunca había trabajado Tantísimo con ordenador Y si os fijáis Solo tengo Estos libros Nada Estos son de lectura Estos dos Que son los dos de lengua O sea que Todos los libros Los tengo en licencias En el ordenador Que me van a dar En el colegio Así que estoy emocionada Por este nuevo formato De estudio A ver que tal Y es que a ver A mi no me importa Ir al instituto Porque yo me lo paso bien Y tal Con mis amigas Y eso es divertido Pero claro Estudiar Y todo Eso sí que es malo Pero bueno Supongo que con el ordenador Será un poquito más Amena La clase Y eso Seguramente acabaréis De ver un vídeo Vegarando Mío Guardando todas las cosas En la mochila Pero lo importante Es que la mochila Ya está lista Para la mañana Vamos a subir a mi habitación A ponerme En fijada Uy La luz Más luz Mira este es el pijama Que me voy a poner De gatitos Así que me lo voy a poner Ya no voy a esperar más Porque si no Mis peores se van a enfadar Porque ya está la cena hecha Y no me tengo que echar a dormir Muy tarde hoy Porque mañana tengo que madrugar Y mucho Porque nosotros vivimos Lejos del colegio O sea Tengo que coger el coche Y estar 25 minutos o así Más o menos en coche Entonces tengo que madrugar Más aún Porque claro También Nunca había ido al instituto Entonces nunca me había tenido Que levantar tan pronto He pasado de Tener que ir a la escuela A las 9 A ir a las 8 Entonces tengo que madrugar Más aún Así que me voy a poner Ya el pigama Este pigama es súper cómodo Desde el primer Que me lo regaló Brenda Voy a Lavarme la cara Bien Con jabón Y eso Con una especie de Jabón Que me recomendó la doctora Por aquí El mega pana El mega mega pana ¿Qué curso ha empezado mañana? Quinto Quinto Qué mayor Yo ya he hecho quinto Y quinto es fácil Eso es incierto Eso que mi pequeñín Va a empezar Quinto ¿Qué me estás agarrando del cuello? Perdona Déjame Vale Es que no quería que te escaparas El peque va a empezar quinto ¿Y estás emocionado? Bueno Normal Soy fan de este hombre Normal ¿no? Como cualquier otro curso ¿no? Iréis viendo Trocitos de De mi nueva casa Que como ya sabéis Nos hemos mudado Pero más adelante Cuando ya esté Casi todo reformado Os la enseñaré bien ¿Vale? Este es el baño de mi habitación No estáis viendo Todo el baño completo Pero lo veis así de feo Porque está para reformar ¿Vale? Muy importante Desmaquillarse Porque si no Toda la shit Aquí Yo solo me maquillo Para ocasiones Especiales Y me he maquillado Pues para ir al teatro ¿No? Pero No me suelo maquillar mucho Y cuando me maquillo Siempre me desmaquillo Porque una vez me fui a dormir Sin desmaquillar Me acuerdo Cuando fui a un festival De baño o algo Y buah Al día 7 Y me levanté Que parecía Mario Aquerizo Con todo esto negro Por el Bueno por el rímel ¿Sabes? Me pica el ojo Pero no me lo gustó Ay me pica el ojo Ahí está Uy que susto Podéis observar Mi careto Me acabo de poner La espuma Que me tengo que poner Para los granos Que estoy dando un montonazo Mirad Es esta Esta espuma de por aquí De Y es que me la recomendó La pediatra Y me va Súper bien Así que para Para que se vayan Todos los restos Este jabón La primera vez Paul Soy Momo Cuida ¿Dónde estás? Ha desaparecido Está aquí ¿Dónde estás? No lo veo No se ve nada Paul Es que El pole es como un vampiro Siempre se esconde En los sitios más oscuros Bueno Eso Que parezco un Momo Con este jabón En la cara Mirad Esta es mi cena de hoy Y de mientras Voy a ver Atípico Que es la serie Que estoy viendo ahora Y es que me encanta Estoy enganchavísima Espera mi cojín Es que yo Una curiosidad Es que siempre duermo Con este cojín Se supone Que es un cojín molón Que hace luces Pero como no hay pilas Ya no hay fiesta Pero bueno Yo la abrazo así Bueno Mañana me tengo que levantar A las siete Es lo que hay Cosas de la ESO Esto queda un poco falso Es que voy a dormir así Con la cámara aquí Me dormiré Cuando se apague la luz Me dormiré Pero con la cámara aquí Con el flash Con todo encendido Buenas noches Estoy señalando rápido Porque lo que yo he gastado Mira mi outfit Venga vamos Continuamos comiendo El desayuno ¿Por qué sale Megui? No llega esa espabila Vamos de camino a la escuela Megan Megan está un poco diciendo Dejadme en paz por favor Que necesito relax Porque después también va a la guardería No es su primer día Porque ya ha empezado antes Pero también va a la guardería Mirad que bonito Se ve el cielo Esperemos que no haya mucha caravana Porque si hay mucha caravana Hoy no voy a llegar Es que mi madre pone unas horas Y teníamos que salir del cuarto Y hemos salido del 19 Eso es un problemón ¿Eh mamá? Y el uniforme de la Megan Ya os aviso Es una camiseta roja Un pantalón verde Unas Dos coletas Como si estuviera un poco electrocutando Así Dos coletas Y Aunque ahora no lo lleve Y carita mona Mente su outfit por favor Megan En la Megan ¿Sabes que es de mal humor? Por la mañana Mirad Tengo un poquito el móvil Mira esta vida Bueno ya estamos llegando al instituto Que ya me van a dejar allí Después al mediodía Os contaré que tal ha ido Y mi primera experiencia Y mis primeras impresiones De todo ¿Tú que crees que van a ser buenas o malas? ¿Yo que sea? No lo No lo No lo Eso esperamos Bueno Voy a entrar ya Adiós Acabo de volver del instituto Y es que no os lo vais a creer Me lo he pasado fenomenal La nueva tutora es majísima Voy con todos mis amigos Y mis amigas Así que estoy súper feliz Porque no nos han cambiado ni nada Las nuevas y nuevos que han llegado Son súper majos Y estoy súper contenta ¿Y tú Megan? ¿Cómo ha ido la guardia? ¿Ha ido bien? Mal ¿Ha ido bien la guardia? Mal Mal No ¿O sí? Verdadera Mal Así que Mitad del primer día superado Esperemos que esto no vaya peor Y que continúe yendo tan bien ¿Vale? Que continúe pasándomelo tan bien Porque también es verdad Que el primer día no hacemos nada Solo prácticamente Escribimos el horario Y nos dice las normas Pero claro Cuando empecemos a trabajar con el ordenador Y todo Ya os contaré qué tal va yendo Pero bueno Me voy a despedir ya Me ha ido súper bien El primer día del instituto Y espero que a todos vosotros Os haya ido fenomenal También la vuelta a la rutina Live Love Alexias Primer día del instituto World Os quiero Me voy ya al colegio Chao Chau 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 Gracias por ver el video.